Bueno, mis papitos televidentes, muy atentos, porque definitivamente hay que estar muy pendientes de muchas cosas, ¿no? Cuando entran a las clases. Y una de las cosas más importantes es el peso que llevan en la espalda de la mochila. Por eso tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Bosidar Bodo Píbeck, que nos va a hablar sobre este tema, que hay que estar muy atentos, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención con este tema porque puede provocar daños en la espalda. Sí, básicamente si el niño o la niña lleva un objeto pesado en su espalda, más de lo que ella puede tolerarlo, evidentemente va a tomar actitudes defectuosas para contrarrestar ese peso. Entonces, creo que el peso es muy importante. Por ejemplo, si el niño, estamos hablando en desarrollo de niños de 5 años adelante, tiene una pequeña escoliosis, va a hacer un poquito más de presión en ese sentido. Obviamente que si la usa a las 24 horas va a tener un problema muy serio. Claro. Pero llevar, estar, traer, llevarla, sacarla, el recreo, etcétera, etcétera, sí es un problema. O sea, hay que balancear el peso que el niño pueda levantar la mochila. O sea, hacer un ejercicio en casa antes de ponérsela en la espalda. Claro, además la mochila debe tener... Que el niño le levante. Si hace demasiada fuerza, quiere decir que... Es demasiado. Yo creo que si son 5 o 10 libras para un niño de 5 años, yo creo que es suficiente. O sea, ¿qué poner en la mochila? Bueno, los libros... O sea, usted recomienda que pesemos la mochila, que tengamos una balanza y pesemos. Claro. Y según la edad, ¿no? Y también si es un hombre y una mujer, un niño o una niña, porque el varón es mucho más fuerte que la niña, es más débil. Evidentemente, sí. O también si es más gordito, más tuquito el niño, o es demasiado delgadito, pues le puede... No creo que el peso sea el que dé la diferencia que puede llevar más o menos si es gordo o delgado, porque es la masa muscular. La masa muscular. Y sí tenemos que incitar a los niños que hagan un deporte regular, no por pretexto de la mochila, pero en general, evitar el sedentarismo y no sobrecargarlo, porque evidentemente le va a comenzar a dar la espalda. Doctora, hay diferentes modelos de mochilas. ¿Usted recomienda las mochilas que se guinden en la espalda o las que se llevan, se arrastran así? De rueditas, ¿no? Bueno, si usamos la de la espalda, tiene que tener correas anchas, acolchadas y tener, digamos, un cinturón para que no se le mueva hacia los lados, porque también puede, en algún momento, póngase bajándose del bus, ladearse la mochila, podría engancharse y caerse, quedar agarrada también de la mochila, puede provocar un accidente. Sí, hay mochilas que llevan el cinturón, es importante ponérselo para que no esté balanceando. Y siempre colocar las cosas más pesadas, los libros más pesados en el respaldar y acolchados. Y un soporte lo suficiente para que el niño pueda. Si el niño está caminando inclinado hacia adelante, significa que es mucho peso. Es automático. Entonces, el niño debe caminar recto, mirando hacia adelante. Entonces, ese es el peso que el niño puede tolerar. Si usted le carga más, automáticamente va a hacer esto. Hay que detectar eso, que el niño no se vaya para adelante. Aquí tenemos una mochila. Sí, esta es una mochila que me la trajeron aquí, pero realmente es la convencional y debe estar la parte inferior a 5 centímetros de la cintura. Ah, ¿a qué altura? Porque las chicas ahora usan las mochilas acá abajo o también se la ponen de ladito, no la quieren llevar en la espalda porque se ve como que más fashion ahora, ¿no? Son buenas actitudes que toman los muchachos, pero si usted usa un peso, tiene que repartirlo proporcionalmente. No de lado, ni colgado, no. ¿Puede causar problemas en la columna si llevan la mochila de un solo lado? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Entonces, esta es una mochila convencional, ya le digo, debe ir 5 centímetros por encima de la cintura. 5 centímetros, eso es importante, 5 centímetros encima de la cintura. Y que no sobrepase el ancho de la cintura tampoco. Aunque no sea muy grande, claro. Porque si no es muy grande, entonces no va a poderse mover. Ok. Y puede tener compartimentos para llevar líquidos y obviamente una lonchera. Entonces, el peso es proporcional a lo que el niño puede tomar, 5 o 10 libras, no más. Entonces, usted recomienda esta y no la de ruedas. ¿Qué pasa con la mochila de ruedas? Si usan esta, tienen que tener los cinturones para que no se la dé y no tenga un problema. Ok, ¿y las de ruedas? Las de ruedas, en teoría, son beneficiosas porque tiene que solamente jalar. Quizás ahí puede llevar un poquito más de peso, pero evidentemente cuando tiene que levantarla. Ah, al momento de levantarla. Ahí está el problema, claro. Entonces, para levantarla, obviamente, tiene que enseñarse, si ese fuera el caso. Claro, no porque sea de ruedas le vamos a meter todo, que pese demasiado. Tampoco lo va a levantar así, sino que tiene que encuclillarse recta y levantar. Claro. Entonces, para poderla subir, porque girar de un lado con la mano derecha o con la izquierda, poder alternarla, eso no va a significar mayor cosa. Dígame, ¿y cómo detectar si mi hijo... Pero creo que son las mejores las de ruedas. Las de ruedas, usted recomienda más las de ruedas. ¿Cómo detectar si mi hijo tiene escoliosis? Bueno, generalmente se quejan de molestia en la parte dorsal. Dos, parados, se les ve un desnivel del hombro más caído que el otro, ligeramente. Y tres, es algo típico cuando usted los hace parar y le dice, inclínese hacia adelante y toque los pies con las manos sin doblar las rodillas, no topan los pies con la punta de los dedos, porque los músculos de atrás están retraídos. Entonces, es típico que tiene escoliosis. O sea, no son flexibles los niños que tienen... No, no son flexibles. Son los que en artes marciales, por ejemplo, no pueden elevar mucho el pie. Yo tengo ese problema. Bueno, mi hijo lleva muchos libros porque así le piden en la escuela, pero le duele mucho el cuello. ¿Qué hago? Es que está sufriendo. O sea, evidentemente va en esta posición. Bueno, yo creo que en este sentido, el Ministerio de Educación debería de reglamentar en las escuelas que debe haber un límite de peso. También, doctora, en la escuela... En la escuela, existen estos casilleros, ¿no? Que ahí pueden dejar, porque hay unos libros, sobre todo los chicos que ya están en los cursos ya superiores, quinto, sexto curso, tienen libros muy grandes y los guardan en unas... Claro, ahora ya los deberes... En los casilleros. Ya no necesitan estar llevando los libros. Toda la biblioteca se la llevan a la casa, la regresan porque los tienen ya en la escuela. Las tareas las hacen en la escuela. Entonces, eso beneficia y evita este tipo de cosas. Tenemos una pregunta de un televidente. Dice, mi hijo va a quinto de básica y le tocó el segundo piso. Debe subir escaleras con tremendo peso. Según yo, las mochilas de ruedas le hacen daño. Ah, qué buena pregunta. ¿Qué opina usted, doctor? Claro, esos chicos que tienen que subir los pisos, ¿no? O sea, la mochila de ruedas tiene su ventaja y su desventaja. Evidentemente, la ventaja es que en plano se mueve bien en cierta sumida, pero cuando tiene que subir escaleras, evidentemente tiene que levantarla. Claro, claro. Lo ideal es que la mochila tenga correas para poderla llevar como una mochila. Que tenga para llevarla de dos cosas. Las dos cosas. O sea, sería lo ideal. De ruedas y... Pero generalmente, las que tienen ruedas no tienen agarraderas para llevarla. En ese sentido, sí es mejor. Por eso le digo, depende cuál es la distancia que tiene que llevar, qué es lo que tiene que hacer y si tiene que subir o no escalera. Si tiene que subir muchas escaleras, es más conveniente usar la mochila de correas. Claro, doctor. ¿Usted puede dar, por favor, sus números telefónicos para alguna pregunta o una consulta? Sí, básicamente los problemas de la columna, pero estamos en la Kennedy del Policentro, aquí en la sección Delta, planta baja número 6 y próximamente vamos a estar en Interhospital. Ah, ok. ¿Y tiene alguna red social donde lo puedan seguir? Por supuesto, estamos en Facebook, tengo mi página web también, centretegralpie.com.es, estamos para servirle cualquier inquietud, estamos para contestarla. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Nos vamos a un corte y enseguida regresamos.